Muchas veces me caí, muchas veces me quebré Hoy soy bonita y fresca, lista para vivir Sola en el mundo con otra piel, fingiendo ser alguien más Hoy rompo cadenas, rompo el silencio, hoy digo lo que siento Hoy me liberé, mi destino no cambiará Hoy soy libre sin miedo, soy libre de soñar Hoy soy libre de luchar Tu juego perdió, yo gané Mi confianza baby, no la rompes más Nada ni nadie puede detenerme Hoy extiendo las alas Demuestro mi brillo al mundo Hoy soy libre sin miedo, soy libre de soñar Soy libre de respirar En este mundo no me lastimarás No existe nada que cambie mi suerte Una estrella puedo alcanzar Hoy me liberé Soy libre sin miedo, soy libre de soñar Soy libre siendo yo Hoy rompo la pista, hoy rompo con mi baile Digo aquí estoy así como soy Hoy soy libre sin ti Soy libre de sentir Hoy soy libre bailando Hoy vuelvo a mi piel, a mi voz Sin mirar atrás Libre sin miedo, soy libre de soñar Soy libre de brillar Siendo yo, Tini Canela Hoy soy libre de soñar ¡Woo! Tini Canela Lo Relto Adologist Adiós Gracias por ver el video